y hola como estamos aquí de vuelta bueno se me olvida el nombre pero leche coco se dice más o menos así creo que si es no leche choco perdón leche choco disculpe se me ha olvidado el nombre es algo confuso milk choco parece que se dice el nombre ahí está en la play store ahí para los que quieran ir a descargarla pues nada ahorita inicié de aquí porque no vamos a comprar este tío si a este si ya tenemos el billetico y lo compramos así que pues nada le damos para atrás y vinimos a verle las armas que tiene podemos comprarnos una de estas no tenemos dinero genial tío no tenemos nada vamos a ver ni esto uy chaval yo es que no tengo nada de dinero tío esto se mira bien curva así que pues nada le damos una ronda para el que me mira ahí es configurado todos mis controles también aquí es de ir a traer algo a ver tío aquí que hay que hacer con esto este es nuevo este es nuevo para mí no sé que hay que hacer a ver tío lo asesinamos lo asesinamos tío a ver chaval aquí vamos a ver va a ver un tipo quiero quitar igual que se hizo yo quitar estas cosas y ya me asesinaron me asesinaron ahí porque esas cosas me hizo malo es que mi botón es para darle para atrás y para deducciones no me sirve entonces le ando por esa aplicación que no me interesa nada la odio por ratos pues nada le damos acá no sé la verdad no sé cuál es la habilidad es de este tío me estoy curando creo que me curó, me curó, me curó uy tío vaya chaval lo que me decía falta es que estoy como nervioso mi equipo no sirve para nada no sirve para nada tío el equipo blanco bueno yo tampoco no estoy sirviendo para nada el problema es que el problema es que esto no se me configure mis controles y tengo algo malo este salto aquí a ver ven otro tío a ver chaval lo esperamos allá lo esperamos a ver hijo tío creo que lo asesinamos ahí a ver tío nos llevamos uno aquí no se dan cuenta lo traemos no se dieron cuenta no se dieron cuenta nos lo llevamos vamos tío leche 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 no tío que pasó ahí a ver chaval que pasó ahí vamos perdimos chaval eh pues nada vamos a darle para atrás aquí bueno yo soy el bueno 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 yo soy el mejor aquí tío ah pues nada vamos a darle este este esta es la aplicación que tengo vamos a darle para atrás vamos a ver a como explico uy no tío que le di no chavalo soy malísimo estoy nervioso a ver chaval esto lo ponen aquí y esto acá ok le damos para atrás acá y le damos configurar aquí se configura todo esto esto lo vamos a hacer aquí en este tío bueno 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 esto si va ya vamos a ver le damos otra ronda le damos otra ronda después de malo eso no no por favor no sea mí mismo este ya es diferente tío vamos a ver este es el caracol ostias ostias tío ah chaval me asesinaron por detrás creo que me derraron es que mi equipo es malísimo chaval es que la verdad necesito la ayuda para que yo ayudar y no tengo mucha ayuda de mis compañeros es que ahí viene el caracol desarmamos este caracol aquí por favor que me vayan defendiendo lo asesinamos chaval es que teníamos que desarmar pues creo que yo mismo no me hago nada de mis compañeros el chaval que estaba brincando quiero petitear en el trasero ostras, que se hizo ese ostras, uy, uy que me pasa ostras chaval que bonito eso vamos a ver tío creo que nosotros íbamos a una victoria ellos no nos matan en un caracol nos vamos a... tiramos por si hay alguien uy, 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 tío lo asesinaron asesinamos el caracol no, 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 no se metió ay, perdón porque me quedo callado es que es la atención se metió chaval lanzamos aquí para que a ver para que digan que ahí estamos a ver tío ya hay mi equipo donde rayos está me quedo aquí chaval no sé si aquí qué es lo que hago con este no sé qué hago con esto ostras ostras, tío oh, no, 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 no mire ese tío lo que a mí me gusta esas armas que tiene ese chaval no sé qué pedo pero me asesinaron solo vamos a ver nos damos una bomba por acá ahí está ahí está creo que los asesinaron uno de los compañeros tal vez no no, tío me mata me mata llevamos dos a dos creo que asesinaron uno de nosotros sí que asesinaron ay, qué ingenio uy, uy, uy esto está tensión hay una tensión aquí chaval me cae un mensaje de un tal Mauro me cae mal me cae mal andar en grupos yo les pondré a asegurar vamos a utilizar esto que todavía no tengo idea para qué sirve a ver el limpio chaval uy, uy, uy ese tiene cara de bomba creo que es una bomba me asesinó ostras ostras, tío a ver coco me gusta como dicen coco ostras va, chao asesina el mismo el mismo tipo me asesina no me gusta este médico la verdad sí les podré decir vamos a cambiarlo podemos cambiarlo sí sí lo podemos cambiar aquí sí lo podemos cambiar chaval llevamos dos rondas perdidas y yo soy el primero siempre es que como les digo mi equipo no sirve para nada ay, chaval pues nada vamos a ver cuántos puntajes tenemos bueno vamos a empezar otra ronda tenemos más 26 queremos quiero para completar para comprarme otro de ahí uy si los dos perdimos tío no me había fijado esta me gusta este bueno por ratos me gusta y por ratos no a ver tío nos vamos a venir para acá creo que aquí no creo que aquí no puedo saltar ostras que fue eso me he caído chaval que fastidio esto vamos a ver en los chat no dicen nada están generando estamos perdiendo ya llevamos bueno llevan una victoria a ellos otra vez me dieron un equipo malísimo tío me dieron malísimo ay, ay, ay vamos a perder a ver chaval me estás hasta pidiendo esto a ver chaval y así es no puedo no puedo contra dos ay dios no puedo yo solo chaval no puedo no puedo tiene que mis compañeros me tienen que ir a ayudar ya viene otro tío otra ronda perdida chaval es que no sé yo no tengo mucha idea chaval me está afligiendo esto mucho chaval me están afligiendo mucho vamos a ver se le tiene una granada chaval me tenía que apetecer ese chaval vamos a ver tío vamos a ver si lo agarramos de otra parte suena feo sí suena feo necesitamos como les digo necesitamos una arma mejor que esta la que tenemos no tengo el dinero por dejarlo sin para comprarlo y pues nada creo que solo va a haber otra ronda vamos a ver nadie 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 chaval por fin por fin por fin no tío me están disparando chaval me disparan por detrás que ingenuos ah que malísimos tío y mis compañeros que hicieron ah chaval no lo miras si tío es que no tenemos una calavera de esas como compañero necesito tenerlo saben para los que para los que como les explico para los que me están viendo ahí como es para como es para para como es para 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 como es para para estar con amigos ah chaval perdimos tío perdimos hoy si perdimos bueno ahorita bueno bueno Alejandro Maldonado bueno última ronda creo yo chavales porque miren que si no ganamos esta yo me voy a enfadar mucho pero así como les digo me voy a enfadar mucho chaval nos vamos a ver tío por cierto soy hondureño ahí ahí se mira la bandera de Honduras es el país más bonito por decirlo así y es donde yo vivo para los que sepan no les voy a decir que departamento pero si ya saben donde es en que país soy pues nada no miro a otro tío ahí donde están los blancos chaval y los blancos los allá vamos a ver tío ah chaval ya me tiene hasta las no sé qué esas calaveras tiene cuatro no otra vez vamos a perder sí tío es que la verdad mis equipos estos equipos que he tenido yo no son muy buenos chavales ostras vamos a lanzarle una bomba perdón ostras no otra vez la misma calavera ah dios 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 me quedo callado porque la intensidad de esto ah creo que no ganamos ni una ronda que vamos voy a entrarle por aquí vamos a asesinarle yo asesino más a calavera que el asesino tío así le podría asegurar ahí está uy leche leche me están disparando me están disparando tío no casi me mato ahí yo que es el amigo tenemos una calavera amiga pues nada brincamos por acá creo que no hay nadie aquí tío vamos a ver si si no vamos a ver ay 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 la mandamos al hielo a ver tío uy ostras no la misma calavera tío la misma calavera bueno ya perdimos chavales no 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 podemos utilizarlo perdón me estoy atorzonando no no vamos a venir aquí tío es que aquí en esta zona qué hueso no 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 llegamos allá no tío ya me están disparando uy chido ay uy 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 la oleada que se viene estamos por aquí tío venimos para acá nos defendemos nos curamos esperamos el tío no sabe dónde le pega no sabe dónde le pega uy 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 ah tío me asesinó otra vez ah grupos grupos de guasaje me tienen hasta no sé qué ah chaval a ver tío aquí hay unos tíos que me van a petar ostras no puedo voltear a ver no puedo voltear no puedo voltear perdimos de nuevo tío yo soy el más triunfador miren miren lo que estamos diciendo bueno pues para los nuevos que me están viendo aquí se suscriban al canal denle un gran me gusta ahí comenten si quieren otra vez de esto y pues nada esto ha sido todo por hoy mañana otra vez de más no se preocupen y si me apoyan con mucho gusto en esta en la en el mapa que no me gusta si apoyan a esto con un gran like yo lo traeré así que adiós a la 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 a la